Es una ambulancia realmente muy necesaria, este centro de salud es de referencia, tiene 7 centros de salud de atención primaria, la zona sur de Paraná, es una zona muy extensa y muy vulnerable, trabajan más de 260 personas, entre profesionales, técnicos y empleados, y desde el Estado Provincial tenemos que seguir invirtiendo para poder brindarle esta capacidad operativa de traslado para cuidar a nuestra gente, cuidar a nuestros vecinos en Paraná. Así que estamos satisfechos porque con las unidades que se han entregado esta semana se ha complementado muy bien la red de traslado y de manera eficiente, monitoreada a través de internet, podemos lograr una eficiencia que es realmente lo que la gente demanda en situaciones de contingencia tan extremas como cuando ocurre un accidente o cuando hay una urgencia. Decía el vicehonor que de esta manera se sigue completando la asistencia a distintos centros de salud y todos cumpliendo una función muy importante de la ciudad. Exactamente, bueno, acá estamos, como decía él, en la zona suroeste. Este centro es el centro que mayor concentración de población está teniendo en esta región. Y además constituye uno de los centros clave para la red sanitaria del primer nivel de atención, que son los centros de atención primaria, pero también este centro aporta todo estudios de diagnóstico, como es radiología, laboratorio. Estamos pronto ya y organizando lo que va a ser campaña de invierno y esta es una zona que se profundiza en el armado para conformar las postas respiratorias. También con esta ambulancia cumplimentamos la entrega en las tres regiones de cabecera de la ciudad. Y bueno, la semana pasada se entregó una en oro verde y que conforma también la red. Así que estamos muy satisfechos, tanto por el trabajo que viene desarrollando este centro de salud, todos sus trabajadores, sus profesionales, y también de la respuesta que da a la comunidad, también y acompañando a este centro, como son las organizaciones civiles que se han dado presente hoy, también acá acompañando este centro tan querido por la comunidad.